¿Qué es la propuesta de la Comisión? ¿Qué es la propuesta de la Comisión del Poder Ejecutivo ponerla en marcha o no? Ya son todas cuestiones que van más allá de lo que nosotros podíamos aportar porque ya son decisiones políticas que hay que tomarlas. Y esas decisiones políticas son las que llevan un tiempo, estamos en un año electoral donde parece ser que eso es mucho más importante que la seguridad, quizás, y hasta ahora son muy pocas las medidas que se han llevado a cabo. En total Tucumán tiene 8.043 efectivos. Para que te des una idea, es la provincia con menor cantidad de policías por habitante que hay en la República Argentina. Hoy, en Tucumán, para 1.450.000 habitantes, hay 2.200 policías trabajando. Es que una vez que se realiza un hecho, a la víctima se la transforma más en víctima y cuando el proceso penal se pone en marcha, al delincuente lo volvemos más delincuente. La gente, en un número importante, estamos hablando de los arrebatos, de los motochorros, de los hurtos menores, todo esto, no va a ser denuncia. La víctima, más víctima. El proceso penal empieza en marcha ya tarde y mal. Cuando termina este proceso penal, lo mandamos a una cárcel. Cárceles que están en las mismas condiciones que las comisarías. Cárceles que están colapsadas totalmente, donde aquella frase de la constitución de que las cárceles tienen que ser sanas y limpias es todo lo contrario. Donde las cárceles deben ser para readaptación de las personas que allí ingresan es todo lo contrario. El incremento desde el año 2011, que es desde que se adecuó el sistema de estadística a través de causas reales ingresadas en la justicia federal, en los últimos años, hasta diciembre del año 2016, se incrementó en aproximadamente un 78%. Esto es desde el 2011 al 2016. En lo que va en el primer semestre del 2017, de las 1.474 causas que ingresaron en total por violaciones a la ley de drogas, 1.476, en el primer semestre del 2017 ya llevamos casi ese número. Movimientos migratorios, reales, concretos, de los que pasan por un puesto migratorio. Y los números son brutales. Pero la causa principal del narcomenudeo es las organizaciones que están dedicadas a estas operaciones, son organizaciones familiares. En la mayoría son pymes, como yo les digo, familiares, que en la cual cuando se realizan los procedimientos, se secuestra la droga y se detiene a la abuela, al abuelo, al tío, al primo, al sobrino y a los chiquitos. Porque todos tienen la misma actividad. ¿A qué se debe la actividad? Bueno, las principales causas se las dicen todos los sociólogos, no lo digo yo. Obviamente es que es la pobreza. Es la miseria en la cual se encuentra sumergida la gente, en la cual ha encontrado como alternativa de negocio rápido, efectivo, constante, el narcotráfico, el narcomenudeo. Y eso es lo que está inundando a los chicos, los zombies, esto que ves vos caminando por la calle todos los días, por el centro, digamos, donde están volados la cabeza, consumiendo la peor de las basuras, que se llama Paco.